Música Amigos, muy buenas, aquí MaxMarsay28 En este video vamos a ver El juego, este juego que Me viene sonando Hace mucho ya, se llama Q-Word, bueno primero Lo principal, voy a enseñar La pagina oficial de Q-Word Picroma.com Estos son los creadores Del juego Este juego salió hace muy poco No sé exactamente hace cuanto Ya lleva un par de actualizaciones Muy pocas Y bueno, básicamente les voy a enseñar Como adquirirlo de forma original Así tengan todas las actualizaciones Al día y funcionando a la perfección Sin bug, sin nada Bueno, nos vamos aquí un poquito más abajo Shop open again Entramos de aquí Y aquí nos van a decir Nos van a dar una serie de pasos Para lograr instalarlo correctamente Los requisitos de sistema Un Windows operativo Estos son los mínimos Para que ande con los mínimos gráficos Obviamente Windows XP Intercore Duo Un i3 Un NVIDIA GeForce Más o menos 256 MB de video 2 GB de RAM Mouse Internet Bueno Lo básico Básico Primero en principal Vamos a descargar este enlace El Q-Demo Sí Bueno, yo ya lo tengo No hace falta que lo descargue Y después En el paso 3 Lo que nos quedaría Sería comprarlo al juego Bueno, una vez que ya lo tengamos comprado el juego Nos quedaría por probarlo Como para dar un vistazo Este es el Q-Word Yo lo compré hace poco Para probar A ver que tal está Aquí tenemos las opciones With Screen Si queremos que lo veamos En pantalla completa Como quieran Tienen para la resolución Bueno, el Anti-Aleasing El Render Distancia Todo Aunque lo vean muy choto O sea, el programa Es bastante pesadito Por lo que veo Yo tengo una buena computadora Y sin embargo Se caga Bueno, ok Stargame Vamos a probar Ya me había creado yo un personaje Como para probar A ver que tal estaba Pero no vamos a hacer Un nuevo personaje Si veamos Los pajaritos Que caripela, eh No tenemos humanos Que más hay Elfos La mismaaca que el humano Pero con orejita El enano parece un pitufo Que más tenemos El orco Está lindito el orco A ver, a ver El goblin Que sería casi lo mismo Que el duende Lizard Que sería como un dragón Caripela Que más tenemos Unundiad Un muerto vivo Aqueletito Y por último El frogman El sapito Esta es la rola De mal el frogman Bueno A ver Que tenemos Para elegir sexo Mujer o hombre Los ojitos Guerrero Después tenemos Arquero Serial A ver Que más Mago Que más tenemos Rogue Que sería No sé Un daguerro Algo así Un warrior Con su masito Chiquemazo Warrior Y que más tenemos A ver Igual Tenemos todo lo mío A ver Carita Un par de boludeces Se ve con la cara feliz Unos ojitos Ahí está Ojos criminales Que es esto En teoría Sería El color Del pelo Pero no tiene pelo El sapito Vamos a ponerle El nombre Sapito Y tenemos A ver Y vamos a crear Un nuevo mundo Yo ya tenía Creado otro mundo Aquí en Sid No sé Que pueden poner Me pone 0 1 Yo he probado Con 0 y 1 Y se crea bien El nombre del mundo Le vamos a poner Sapito Polandia Sapolandia Ja, mira esa facha Sapito Que viene Bueno A ver Que pasa Che, no te enoja Vamos Los comandos Son como Lo normal W S A D Para moverse El espacio Para saltar Una cosa interesante Que con la bolillita Del medio Gira Esto es para Escapa de enemigo O algo Que saca un poco De ventaja Después tenemos Con el click normal Sin poder Y con el click Y con el click secundario Y con el click secundario A ver Que más tenemos Con el escape Abrimos el menú Y ahí tenemos F1 Para Pregunta y ayuda Con la X Tendríamos lo que sería La barra de poderes Y esas cosas Para elegir fuego O agua Yo elijo agua Me gusta más el agua Que más tenemos El inventario Para craftear Porque es como Minecraft Digamos Puedes craftear Y todo eso Y después tenemos El inventario Donde nos irán apareciendo Aquí las cosas equipadas Linternita Para la oscuridad Porque si se hace De noche No se ve nada Después tenemos El pet Ingredientes Y pociones Las pociones Como el Muz Si alguno jugó El Muz Online Con la Q Se las toma Y bueno Vamos a salir De aquí A ver Que más Abierto Listo Ahí vamos A ver Un poco El gameplay Vamos a atacar A la tortuguita A la tortuga Mierda Mierda Siento el power Del frost Ah Un poco Durito Son Como el poder 12 La espunea Parece Che Ya Para pillarme Toma A la concha Con frogman No Toma Hija De puta Creo que le fui a pegar al bicho más duro de todo el cel Puta madre Bueno, ahí tenemos algo del gameplay Y en los próximos videos voy a hacer No sé, voy a hacer un par de tutoriales De cómo craftear Y cómo, bueno, vamos a ir aprendiendo a hacer mascotas Nuevos poderes Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Bueno, hasta aquí el primer video tutorial Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Si les gustó, darle a like Y comentar el video A ver qué opinan Les quería comentar también De que en el canal Voy a subir Videos de tanto de aventura Como de menciones O de todo lo que comprenden el juego Y también de tutoriales, miniguías y trucos Que las voy a ir subiendo Por lo menos dos veces a la semana Los tutoriales, miniguías y trucos Mientras que la de aventura La intentaré subir Los viernes o los sábados Una vez por semana Bueno, eso ha sido todo Espero que les guste Un abrazo Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias.